Hola, bienvenidos a mi canal, les traigo este video que quiero compartir con ustedes, un ofertón, mega ofertón que ya había compartido con ustedes, pero les quiero hacer otro video para recordarles, ya que esta ofertón termina el día de hoy. Y si no se lo aprovechan, se van a arrepentir y luego van a estar llorando y van a decir, le hubiera hecho caso a Mayra. ¿Por qué? Porque es una promoción ahorita con Hulu, más que nada voy a hablar de Hulu, está a $1.99 que vas a pagar cada mes por un año, cuando normalmente esta promoción, bueno mejor dicho, esta programación cuesta $7.99 al mes. Ahora, hace un año estuvo a $0.99, ya subió un dólar, yo de hecho hace unos días se terminó mi membresía, así que ya no la renové, la volví a hacer con otro correo electrónico y voy a aprovechar $1.99 porque yo no voy a pagar $7.99. No se van a arrepentir porque les puedo decir que es mucho mejor que Netflix, puedes ver películas, puedes ver TV series, puedes ver muchas cosas. Ahora, otra cosa que puedes agarrar con Hulu es Disney Plus, Disney Plus está a $2.99, si agarran los dos va a ser $4.98 al mes por un año, ¿ok? Ahora, ¿por qué es ofertón también Disney Plus? Porque, ¿qué creen? Ahorita me parece que Disney Plus está, si no me equivoco, a $7.99, $8.99, pero para el año que viene, como todo está subiendo, va a subir a $10.99 al mes y ahorita lo puedes obtener por $2.99. Entonces, $4.98 por los dos, cuando es más de $20, o sea, dime si no es ofertón. Y Disney Plus, puedes ver caricaturas, puedes ver películas, tanto para niños como para adultos. A mí me encanta, mi hija lo tenía y ya lo canceló porque yo no sabía que esa niña estaba pagando $8.99, entonces le dije, no, cancelalo y lo vamos a agarrar por $2.99. Entonces, esta promoción te la dejo enlazada en el primer comentario, solamente le haces click. Y además te voy a dejar también otro video que hice donde explico paso a paso cómo obtener esto, ya que yo, el día que hice ese video, yo también hice esa membresía. Entonces, antes de que termine el año, te van a mandar un correo electrónico recordándote que ya se va a acabar la membresía, la promoción. Si quieres renovar, pues lo dejas así y si no, puedes cancelar. Créeme que para el otro año va a salir la misma promoción. Entonces, lo que tú vas a hacer es lo que yo hice. Entonces, cancelarlo, o sea, no lo vas a renovar y simplemente agarrar la promoción nueva usando un nuevo correo electrónico. Bueno, cualquier pregunta que tengas, déjamela abajo. No necesitas ningún código, simplemente añade Hulu y una vez que añadas Hulu, te va a dar la opción de añadir Disney Plus. Pero si no quieres Disney Plus, nomás agarra Hulu. No te vas a arrepentir, créeme. Y pues te dejo en el primer comentario el video que hice explicando paso a paso cómo agarrar esta promoción. Cualquier pregunta, déjamela abajo.